Bueno Enclenque, cabrón Enclenque Suscríbanse Vale, me la llevo He caído Pógete cosas cortas, cabrón No tengas miedo de acercarte Venga, me pongo tu arma Hasta luego, Power Ranger Que te voy a poner uno en casco Para darme una oportunidad Sí, aunque lleva Aunque lleva hacha de batalla Hola, qué hostia Al rico es para mí, señora Está sin estamina Y tú estás sin estamina, cabrón Estaba yo, que me has dejado tío Qué puta Ya te he ido a un rato Hostia, he cogido He cogido una espada roñosa, tío ¿Dónde estás? No quiero luchar contra ti Deposito mi arma Cabrón Cabrón, cabrón Dame chance Me has tirado Me has tirado un hacha Me has quedado sin estamina, cabrón Ven aquí Sí, pero seguro que tengo más que tú ahora No, lo que tienes es un hacha Más que yo No, no es una cosa en serio Dos, tres Dos, tres, venga Ah, que eres enano Sí No lo había visto eso Depende de la situación Pero generalmente en el largo Si me lo hago que enfrentar contra la lanza O algo así Pues lo pongo a hacer Dios No sé ni lo que he hecho Es que con el lucero El lucero este lo manejo bastante Sí ¿Dónde está la bolita? Es lo único que puedo hacer contra esta mierda Déjame que no tengo esta mina Ni yo, cabrón Ni yo Muérete de calor No vale, tío Eso no vale Eso es lo más guarros que he visto en mi vida, tío Escucha, escucha Me has dejado de recuperar toda la vida Una polla ¿Tú me has dejado de recuperarme? Escucha, escucha Qué cerdo, madre mía Qué cerdo, cabrón Yo no tuve spawnearme con la mierda esta Seguro que se va Se ha partido ¿Por qué me parto yo? Corran No, déjame Cabrón Que no me has dejado Ni, ni, ni Yo te dejo Estás teniendo suerte, eh Sí, suerte Que estoy recobrando los poderes Ah, ya no sabe ni para dónde moverme Where are you? Motherfucker Ya, qué hostia, dao Vale, en el culito Me has crujido la espalda Chula ¿Quién sabes que me dio la vuelta? Aquí no huyas No recuperes No, es que ni manera, tío Que no, que no Que ya te conozco, cabrón Que tú nunca huyes Si te daba una más, cabrón No, esto ya se ha ido Ya he perdido el power No cojas armas Corra con lo que tengas Uy, cabrón Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ya, para no, tú lo que quieres Tú lo que quieres, mandanga No es de 8, eh No te temo O sea, de nada No te temo Pues sí, tío Mira, pues ya, no me vaya a joder ¿Dónde está? ¿Todavía no ha salido? Eso tengo que temer ¿Por qué? Por el fameo guapo, eh Ven aquí, ven aquí Guarro de mierda Encima que me empa uno Te estoy destrozando La vida ¿Dónde estás? Listo, que marrano ¿Qué vas ves, tío? ¿Tal? ¿En serio? Que guarro, tío Que guarro Eso es no saber perder, eh Eso es no saber perder Estamos en empate técnico Y vienes tú A tirar Que ya lo sepa Uy Y encima O sea Arco y spamear, cabrón Eres de los peores Eres el cáncer de este juego Pero yo mi arma y ataco Si lo tengo que algo es bloquear y pagar O sea No te vayas Y encima eres un Me hace la Me hace la de huir Encima Ven aquí Hay que bloquearlo Cabrón enano Me has quitado la vida 11-10 Esto ya está Esto ya está ajustado Anda ya Pero ¿Cuántas armas tienes? Si parece una almería Mira, mira, mira Mira, mira 11-11 11-11 Antes de nada No, no Antes de nada ¿Cuánto? ¿Cuál es el toque? O sea, ¿Hasta que se acabe el tiempo? Yo qué sé Me da igual Hasta que siga siendo igual Qué marrano Qué marrano Parece un italiano Cabrón Huye Huye siempre Pacista del medievo Deja de tirar O sea, deja de tirar Esa mía Acá lo ataca Ya, cómo va a estar La espada está larga ¿Dónde está ratita? Ahora me pego Ahora me pego Un flechazo El cabrón Ya te veo A qué guarro, tío ¿En serio? A esa mierda Tú tienes H y bomba No, pero yo no voy con el arco Ahí Encima spameando Seguro que tu segunda arma Es para spamear No me lo creo No me lo creo No te creo Este cabrón Mira lo Qué guarro que eres, tío Eres un cabrón Pero cabrón No seas así de guarro Llevo el soldado macho No lo creas Qué guarro, tío Siempre haces lo mismo, cabrón Eso no son duelos Son triquiñoles Que te deje La mierda de la ballenta, cuño Que vengas a luchar ¿Dónde vas a jugar de que no huyan más? Vas a comprarme la vida Joder Esto te lo iba a comer, eh Aquí va para abajo Me gusta, eh Lo de darte la vuelta Todas las caminas No la has mirado, tío Es me confundido con la vida Que te deje eso, coño Dejado de tirar hacha No, porque si tú coges la balleta Yo cojo mi hacha Pero si ya estabas tirándome cosas Antes de que yo cogiera La verdad es que sí No, 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 no Están cerca A ver, se da la vuelta Estás cagado, eh Sí Sí Sí, sí, sí 13-14 Todavía estamos Hombre, no, no te la voy a quitar Míralo Ya me estás tirando mierda Pero como eres tan guarro No, tío No, no, no Si me has dado, cabrón Como eres tan guarro Salda ahí Sayonara Help No, no, tío Me hace que sea el cerdo Para robarle la arma A los viejos muertos Pues escucha ¿Por qué no giras la cámara Si no te rapo los tobillos, cabrón? Ya lo sé No, no No Niño malo Niño malo Niño malo No, cabrón, no No me des Para con esa mierda, cabrón No para con esa mierda Es que ya no me has dejado esta mina Bueno, que bueno Mira, mira Que nada, nada Te jodes, cabrón Y ahora seguirás viniendo a pegarme con la esa Porque eres un cabrón Míralo Que pare Que pare con esa mierda No, no me ha fío de ti Vas a venir aquí Oh, mira Tienes suerte Estás cayéndote No, 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 no Ven aquí Madre mía Estaba tenso Si, 15-15 15-15 Déjate la ballesta No sé Mano a mano Tú y yo Yo ya no tengo achuelas Vale, vale Me quito la ballesta Hijo de puto Te vas a poner algo Para spamearme No te puedes poner un hacha O sea, un escudo Ay, me he bastonado Qué cabrón No te la mereces, eh Vale, lo importante es que voy ganando Vale Digo lo mismo Les di yo la cabeza, tío Venga, ya te salgo No 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 te lo crees ni tú Así te lo digo, eh Ni te lo mereces Ni te lo mereces Ni te lo mereces Bueno, te da buena paliza Para llevar el tiempo Que llevo sin jugar Sí, sí, sí La verdad es que sí Qué cabrón, tío Ahí con la puta De todas formas La que tú me has matado con arco Es que solo me has puteado, cabrón Solo me has puteado Cabrón, no te he matado con arco Solo es Como tú Tiro la hacha Te quito un poco de vida Luego te mato Tú me has matado una con dos flechazos Eso no es baja Eso no cuenta Pero bueno, y si contara Todavía te sacaría uno Bleh